¿Cómo predicar de Neemías capítulo 1? Vamos a preparar este bosquejo paso a paso. Hay muchas personas que me han inscrito para preparar este bosquejo. Vamos a aplicar las técnicas de un sermón expositivo. Aquí en mi canal estoy publicando sermones e enseñanzas, así que visita el canal. ¡Comenzamos! Neemías capítulo 1 habla sobre la oración. ¿Qué podemos aprender de la oración de Neemías? Entonces, como título pongamos Orando como Neemías. O también podrías poner la oración de Neemías. Es lo mismo porque al final vamos a aprender sobre la oración, cómo orar. En el texto bíblico, Neemías 1, 1 a 11. Y también en la parte final vamos a ver Neemías capítulo 2, en los versículos 1 a 8. En un sermón expositivo, todos los puntos del mensaje provienen del mismo texto bíblico, en este caso de Neemías capítulo 1. Y ahora como primer punto del bosquejo vamos a poner Reconoció la necesidad de la oración. De los versículos 1 a 3. Neemías 1, 1 a 3. El segundo punto es, levantó una oración poderosa. De los versículos 4 a 11. Y el tercer punto es, Neemías obtuvo resultados gloriosos de su oración. Capítulo 2, de los versículos 1 a 8. Aquí ya hemos dividido este texto bíblico en tres partes. Como hemos visto, un sermón expositivo es más extenso que un sermón textual. Un sermón textual básicamente es un versículo 2 o 3, máximo 5. O sea, la idea es que tenga un sentido completo. Pero un sermón expositivo es más extenso. Un sermón expositivo puede consistir de un capítulo, dos capítulos, hasta más. Pero la idea es no predicar demasiado largo. Solamente sacar enseñanzas puntuales. Así que comenzamos con el primer punto del bosquejo. Neemías reconoció la necesidad de la oración. De los versículos 1 a 3. A. Al conocer la tragedia de su pueblo. Neemías recibe noticias desgarradoras sobre la situación de Jerusalén. Y le dicen que la ciudad está en gran mal. El muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Por eso, al oír eso, reconoce la necesidad de la oración. Reconoce que hay una necesidad para orar. Aplicando esto, cuando vemos una necesidad, tenemos que orar. Punto B. Al considerar las condiciones de Jerusalén, el centro de adoración. Jerusalén era, pues, la ciudad amada. La ciudad donde todos iban a adorar a Dios. El centro de adoración estaba destruido. Estaba en ruinas. Neemías sabe que la adoración a Dios es primordial. Y que Jerusalén tiene que ser reconstruido. Ve una necesidad. Y por eso, empieza a orar. Punto C. A pesar de estar en una posición cómoda. Neemías era copero del rey. Vivía cómodo. Vivía tranquilamente. Pero, sin embargo, él tiene esa necesidad de orar. No importa cuál sea tu condición, tu posición. Pero tienes que orar. Ahora pasamos al segundo punto del bosquejo. Neemías levantó una oración poderosa. De los versículos 4 a 11. Neemías 1, 4 a 11. A. Con un espíritu anhelante. Versículo 4. Dice. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando hay una situación difícil. Cuando vemos una necesidad, orar a Dios. Ayunar, ¿verdad? Por eso, Neemías oró con un espíritu anhelante. Con un corazón quebrantado. Con el deseo de ver restaurado a Jerusalén. Con el deseo de ver la restauración. Eso mismo debemos hacer nosotros. Orar con un corazón anhelante. Con el anhelo de ver la restauración en nuestra vida. En nuestra iglesia. En nuestra familia. B. Con un corazón contrito. Versículos 5 a 7. Corazón contrito significa corazón arrepentido. Un corazón abatido. El versículo 6, la parte final. Y el versículo 7 dice. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Neemías se incluye ahí. Hemos pecado. Aunque Neemías no había fallado a Dios como los demás. Pero Neemías dice. Hemos pecado. Todos hemos pecado. Aquí Neemías se presenta con un corazón contrito. Un corazón contrito es experimentar un dolor intenso en el corazón por haber pecado. C. Con fe en las promesas de Dios. Versículos 8 a 9. En esta parte encontramos que hay una promesa. Que Dios los iba a traer de vuelta. En esta parte de la historia. Israel se encuentra en el exilio. Sabemos que Babilonia invadió a Israel. A Jerusalén. Y se llevó cautivo pues a todos ¿verdad? Destruyó el templo, los muros, quemó las casas. Destruyó totalmente la ciudad. Estuvieron más de 70 años exiliados. Pero había una promesa. Que Dios les devolvería. Neemías oró con fe en las promesas de Dios. Hay muchas promesas que encontramos en la Biblia. Y debemos orar en base a eso. D. Con peticiones específicas. Versículos 10 y 11. Aquí Neemías tiene una petición específica. Es que Dios le conceda gracia delante del rey. Que el rey lo pueda escuchar. Y pueda aceptar que Neemías vaya a construir los muros de Jerusalén. Así que cuando oramos debe haber peticiones. Una petición específica. Ahora pasamos al tercer punto del bosquejo. Obtuvo resultados gloriosos de su oración. Neemías capítulo 2. Versículos 1 a 8. Aquí vamos a ver los resultados de la oración de Neemías. Siempre cuando oramos con fe. Cuando oramos confiando en las promesas de Dios. Siempre va a haber resultados gloriosos. Resultados que te van a sorprender. Punto A. Recibió respuestas a sus peticiones. Versículos 1 a 8. El rey no solo le permitió a Neemías ir a Jerusalén. Sino que también le otorgó los recursos necesarios para la reconstrucción. Esto demuestra que cuando oramos con fe, con sinceridad, con quebrantamiento. Dios responde de manera poderosa. De manera gloriosa. Ve. La mano de Dios estuvo con Neemías. La mano de Dios estará contigo. Estará con nosotros cuando oramos de corazón. Cuando oramos con corazón anhelante. Con fe en las promesas de Dios. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para cumplir su propósito en nuestras vidas. Su gracia es suficiente. Así que hoy hemos aprendido sobre la oración de Neemías. El punto número 1 fue que Neemías reconoció la necesidad de la oración. Versículos 1 a 3. A. Al conocer la tragedia de su pueblo. B. Al considerar las condiciones de Jerusalén el centro de adoración. C. A pesar de estar en su posición cómoda. A pesar de su posición cómoda. Él se preocupa. Ora. Como segundo punto hemos visto. Neemías levantó una oración poderosa. Del versículo 4 a 11. A. Con un espíritu anhelante. Versículo 4. Con un corazón contrito. Del versículo 5 a 7. C. Con fe en las promesas de Dios. Oró. Con fe en las promesas de Dios. Versículo 8 a 9. De competiciones específicas. Del versículo 10 a 11. Y el punto número 3 del bosquejo. Neemías obtuvo resultados gloriosos de su oración. Capítulo 12. Versículos 1 a 8. A. Recibió respuestas directas a sus peticiones. Así es. Recibió respuestas a su petición. Dios responde las peticiones. Pero tenemos que orar así como Neemías. Neemías. La mano de Dios estuvo con Neemías. Llegamos a la parte final del video. Espero haberte ayudado con este bosquejo. Si te ha gustado pues comenta aquí abajo. Si tú tienes que agregar algo también comenta aquí abajo. De lo poco que uno sabe trata de enseñar. Para mí siempre es una alegría ayudarte. Darte ideas sobre cómo preparar un mensaje. Cómo extraer los puntos del bosquejo de ciertos versículos. Para que el trabajo de la predicación se te haga un poco más liviano. Suscríbete si estás aquí por primera vez. Mi nombre es Ensin Flores. Y te espero en el siguiente video. Bendiciones.